un total accidente que dejó sin vida a una pareja de nicaragüenses la tarde de este domingo y a una persona más de 42 años que se encontraba esperando el autobús en esta parada que se encuentra a mi espalda y es que según algunas versiones de los testigos y de las investigaciones que han adelantado las autoridades al parecer un conductor de 72 años de edad habría sufrido un percance de salud un ataque epiléptico según se presume y habría perdido el control de su vehículo impactando a la pareja que venía en la bicimoto y finalmente impactando la parada de autobús junto con las personas que se encontraban acá en este sector hay un video de una cámara de seguridad que muestra las impactantes imágenes de en el momento justo que el vehículo pierde el control e impacta la bicimoto y finalmente se observa donde incluso logra chocar un poste del tendido eléctrico generando un cortocircuito acá en este sector veamos las imágenes que han circulado a raíz de este accidente bien y es que las imágenes son verdaderamente impactantes que logró captar esta cámara de seguridad y que trascendieron horas después donde se puede observar este lamentable impacto en esta parada de autobús por supuesto que esto ha conmocionado muchísimo a las personas que viven en estos alrededores incluso algunos vecinos y personas que usualmente esperan el autobús en esta parada denuncian que la velocidad a la que transitan los vehículos y un cruce cercano que hay acá de esta parada de autobús incluso la salida de un residencial es ocasión muchísimas en muchísimas ocasiones de accidentes de tránsito pues vehículos pasan a alta velocidad y aunque quizás este no es el hecho el por qué ocurre este accidente si es definitivamente preocupante para las personas que esperan el autobús en esta parada el sufrir algún accidente como el ocurrido donde incluso una persona de 42 años un hombre que simple y sencillamente estaba aguardando el autobús para regresar a su casa fue una de las víctimas mortales de este accidente esa parada está muy mal puesta debe ser más adentro donde no vengan esos carros a full con fuerza esa ese accidente fue terrible no es inexplicable es inexplicable algo semejante dos niños quedaron solos aquí en costa rica los abuelos mayores vienen unos vecinos que queríamos mucho personas trabajadoras y bueno no sé qué le pasó a la otra persona pobrecita pobrecita a la otra persona porque eso es un trauma terrible si siempre nos ha dado miedo esta carretera aquí no nos tienen semáforo no nos tienen nada aquí es tierra de nadie salen por todo lado y todos tienen derecho menos nosotros siempre esperas el bus acá en esta parada todos los días yo todos los días salgo a piscina a ejercicios soy adulto mayor y siempre está uno en esta parada que es es mal mal pues definitivamente da temor porque uno no sabe lo que lo como a como vienen o sea hay gente que muchas veces viene alcoholizada drogada dicen que el señor venía que le dio un este un ataque epiléctico pero no precisamente tiene que ser siempre por consecuencias de una enfermedad sino por alcohol drogas muchas veces vienen mucha gente así y la verdad es que yo trabajo aquí y todos los días si se ven cosas aquí si aquí si pasan muchas cosas así es muy peligrosa esta calle nos decían ahora en teoría sí tanto para cruzar tanto para cruzar como como muchos mucha gente aquí hay buenos carros o sea aquí siempre pasan buenos carros entonces siempre pasan muy rápidos este haciendo mucho loco muchas motos igual pasan este muy a mucha velocidad de por sí nunca ha sido seguro porque aquí han habido asaltos y todas las cosas también allá en el distrito pasan los carros a muy alta velocidad aquí en esta calle es que yo como cuando me hago me vengo espero el bus como por allá no lo nunca lo espero ahí porque porque es que una vez hubo un asalto aquí después una vez allá entonces yo no me gusta ponerme ahí el conductor un adulto mayor de 72 años está en este momento bajo la investigación de las autoridades del ministerio público las víctimas según las autoridades judiciales fueron identificadas como Samuel Serrano Gutiérrez su esposa Maura Elins Pacheco Rodríguez ambos de nacionalidad nicaragüense y la tercer víctima mortal de este accidente fue identificado como José Ángel Ábalos Mesén de 42 años esta última es la persona que estaba aguardando en la parada de autobús que es trasladada en condición grave al hospital San Juan de Dios pero que horas después se reporta también como fallecida en esta misma edición les mostraremos el relato de la hermana de Samuel Serrano la víctima mortal de este accidente quien nos narra esos momentos de angustia y de suma tristeza cuando le informan que su hermano ha fallecido en ese mortal accidente Don Samuel y su esposa dejan dos hijos menores de edad uno de 11 años y una menor de 4 años también con familiares únicamente aparte de su hermana en Nicaragua por lo que ahora se agrava la situación con respecto a la condición de estos menores eso lo mostraremos Don Jerry en esta misma edición así como también mostrarles a ustedes porque surgen muchísimas preguntas desde el aspecto legal de que podría ocurrirle a este conductor adulto mayor que se presume pudo haber sufrido un ataque epiléptico y fue lo que provocó que perdiera el control de su vehículo eso lo estaremos mostrando en esta misma edición de momento en un trabajo en cámaras desde Kevin Ramírez es el reporte de Alejandro Urbina para Noticias 36 ustedes continúan con más información en el estudio muy amable Alejandro más adelante volvemos con usted para que nos dé mayores detalles de esta situación tan lamentable gracias los cuerpos de dos hombres que fueron ubicados en un mirador en Zaragoza de Nozara de Nicoya Guanacaste este domingo fueron identificados por el OIJ como Maynor Misael Martínez Castro dentro del hombre